Este día me decidí a quitarme el pelo a la pura calviza. Tengo aquí mis herramientas y vamos a ver cómo me queda el corte de pelo al estilo calviza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a volver a crecer. Vamos a volver a crecer. Vamos a volver a crecer. Vamos a volver. Vamos a volver a crecer. Vamos a volver. Me la hice mierda. Vamos a volver. 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 Vamos a volver.